Ay, 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 esos batalecos San Sebastián, es una linda ciudad San Sebastián, un clima muy tropical San Sebastián, es una bella ciudad San Sebastián, un clima muy tropical Mi lindo San Sebastián San Sebastián, es tierra muy tropical Tiene muy lindos paseos Y su rillo el machacal Ay, nació la velina Mujer con su gran valor Mi lindo San Sebastián Es tierra de El Salvador San Sebastián, es una linda ciudad San Sebastián, un clima muy tropical San Sebastián, es una bella ciudad San Sebastián, un clima muy tropical La joven por quien yo sufro Nació sin alma, sin corazón Y sigue lo mismo La verdad es que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo La verdad es que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirla en mi canto Para el que no la conozca Voy a describirla en mi canto Para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Ay, tan bonita para qué Si no tiene alma, tan bonita para qué Si no tiene corazón, tan bonita para qué Si no tiene alma, tan bonita para qué Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Ay, tan linda Pero para qué Música Música De esa manera, uno no se da ni cuenta Música Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así De esa manera, uno no tiene la culpa Música El caruta reverdece Y guapanchito florece Y las zonas se revientan Música Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene mal mascao Música El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo gringo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Música Y con el nuevo sabor de René Alonso Y su banda nacer Pura Ua Mami Música La siguen como las ratas Da la flauta del embriague Para perderla después Música Ay, no quiero hablar de este tema Música Pero es mi mayor problema Música Que ya está siempre botada A toda plana De la mañana En el diario de mis penas Música Me da pena Me condena Música Se va fuera Me condena Me da pena Música Mi chica de humo Mi chica de humo Música Mi chica de humo Mi chica de humo La escucho cuando hablo yo Música Sus ojos dicen que no Música Y luego me contradice Por placer Para ser Que un día se ruborice Música Ay, yo ya dije tras los veinte Pero ella probablemente Estaba para jugar Novedad Para estornar Tu música no vi miente Ah, 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 ah Se evapora Me condena Ah, 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 ah Me da pena Se evapora Me da pena Música Mi chica de humo Mi chica de humo Música Mi chica de humo Mi chica de humo Que te crees que eres tú Siento tú Siento tú Me gusta mi mamila Música Que te crees que eres tú Siento tú Siento tú Te gusta mi bailar Música Que te crees que eres tú Siento tú Siento tú Te gusta mi bailar Música Que te crees que eres tú Siento tú Siento tú Te gusta mi bailar Música Ah, me da pena, me condena Ah, se evapora, me da pena, me condena Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo, mi chica de humo Ura, ura, mami